Uy, ah, uy, ah Yo me lo siento mucho Uy, mi nena está muy buena Uy, mi nena está muy buena Uy, vale ¡Ay, mi nena está re buena! 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 Volve el mundo arriba, volve el mundo arriba, volve el mundo arriba Puso la roca y no empaquezlo, saquen el pancrelo, saquen el pancrelo Sáquen el pancrelo, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos Puso la roca y no empaquezlo, saquen el pancrelo, saquen el pancrelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Un, dos, tres! ¡Qué rica! ¡Un, dos, tres! ¡La vela! 1, 2, 3, Teodobra 1, 2, 3, que me rica 1, 2, 3, que me rica 1, 2, 3, me rica 1, 2, 3, me rica ¡Gracias!